La infraestructura de acá es necesaria hacerla más grande, mejorar, porque hay mucha gente que está viajando y hoy en día viajan todos en avión. Ya desde que aterrizó ya me llegó una grata sorpresa, al ver toda la construcción que están haciendo, una torre de control, todo el frente nuevo, totalmente necesario que siga creciendo. Jujuy tiene un potencial enorme y ese potencial tiene que ser acompañado con todo el crecimiento de infraestructura y lo está haciendo y realmente por eso estoy muy contento. Esto es poner a la provincia de Jujuy, a la República Argentina a nivel de aeropuertos internacionales que hay en otras partes del mundo, realmente es algo que lo merecemos.